Los que hablaban como animales ahora La del toto, un poste, su quemarra papas Paso en la vista de su progreso, de que lo haga Por ustedes y ustedes, ¿dónde queda la paga? Otra igual, insuciado, queda de lado cuando ataca Todas esas normas que me hizo inglés se llaman paga Pues la tragedia de que él escucha por dentro Y que ella y la vela de la tranqui para los que la ya no traga Me llaman el grito por elegir Conozco las tres puntas de la plia, mi défil Uno se cega con la luz y otro lo utiliza para ungir Los brillantes con ella repelen más que grilo sin fin No entiendes, agente, que si las dos partes No puedes ver, pues en la partícula reparte Sus partes cuando toca cada parte De la oscuridad para sí, para otra parte Si fuese como egipcios, todo se juega Los que están en la luz se revuelcan De trato por corneros, ládigos juegan Y así, paraón, entrelado y lleva al otro lado la vuelta Los errantes reclaman con sangre Lo que los hablantes le quedan al ignorarle De las creencias se creen omigrantes Te miras de las antiguas por vigrales Castigas al contrario siendo de tu ídole Coordinas los mandatos para tu prole La naturaleza realmente lo que así sigue Cuando se suiciden la nada será inservible Los pesares necesitan no decesos Pues me enseñan procedimientos Estancia terrenal que tengo atento Como me siento como cualquier suceso Lo que lo que así sigue 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 sigue